Yo sé que vives triste, lo veo en tu mirar La pena de la muerte, de quien amas más Pero el tiempo ha llegado, ya te soltará el fin Podrás estar feliz y sin dolor, libera el corazón Si das amor, tendrás a tu familia Aunque no sea como antes fue Y si tú amas, serás amada Habrá amor, mucho amor No hay para qué un cohete, ya eres fuerte hoy Las cosas que buscabas han estado alrededor Si duele que te falte, su espíritu está aquí Confía en que te acompañará Y ya vuelve a amar No hay para qué un regalo Tú no estás sola hoy Pues siempre has tenido Quien te ame alrededor Si duele que te falte Su espíritu está aquí Tu interior Conservo Tu color Excepcional 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 Gracias.